Un cambio de estilo, ¿no? De lo que estamos hablando del futuro, ¿no? Fijaros, faltas cometidas, Varane, 6, ha jugado mucho menos minutos. Faltas recibidas, Pepe, 26. Es decir, Pepe hace muchas más faltas y recibe muchas más faltas también. Sin embargo, Varane apenas ni comete ni recibe faltas, ¿no? O sea, que es un cambio no solo de central, sino un cambio de estilo. Mira, mira ese dato. Ninguna tarjeta roja, ojo, para el jugador tan presuntamente violento que come niños y desayuna ancianos, ni una tarjeta roja, y ha recibido más faltas de las que ha hecho.